Bueno, vamos a darle algo a salir de fuera de la rutina, ¿verdad? Me pillaron algo muy chévere. Ustedes lo conocen, yo lo voy a decir para que lo canten rapidito, ¿ok? Antonio, Antonio, me dice que lleva 30 años de ese numerito, hasta lo que yo veo. 30 años, sí. Y está ahí en el igualito. Sigue contándole, ¿verdad que sí? Se llama a su compañero y la raza que está por ahí. Él lo sabe. ¡Suena mucho en Colombia! ¡Oh, yeah! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos a declarar! ¡Vamos a trabajar, eh! ¡Vamos a declarar! 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 ¡Vamos a declarar!